Saludos madridistas, bienvenidos a la ciudad Real Madrid, bienvenidos a esta jornada 21 de la división nacional en su grupo dúo décimo que va a enfrentar al Real Madrid, al juvenil B de Fran Beltrán frente al Atlético de Pinto, primero contra noveno el líder con Bruno en portería, línea de 4 en defensa para Manuel, Alex Ibacha, Camero y David Jiménez por delante estará pareja de medio centros para Marco Calón y Meso, la derecha será para Adam, a la izquierda para Samu enganchando Palacios en punta para el gol, David Pceínez, es el once de Fran Beltrán para medirse a un Atlético de Pinto que va a salir con Iván Gaitán en portería, línea de 5 en defensa para Navarro, Chica, Morís, Iván Sánchez y Chimi por delante, Becerril, Polo y Danilo estarán escoltando a Becerril en punta para el gol, Sergio y Robert todo listo, todo preparado, pero antes de nada, esa senda del triunfo Eso es, también déjame recordar a Verasaluce que lógicamente es otro parte, otro pedazo de la historia no, esto es interminable de este, que desborda, que regaté muy bien y se demarca fantásticamente Ahí está Meso, Meso desplegando las alas por la banda derecha, viene el Real Madrid, el centro, Adam, deja pasar Pece Adam, gol Sigue, 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 con la flecha para arriba David Pecellín, ese balón de eso David Jiménez en la subida de primera rematón el punto de penalti David, de apellido Pecellín la deja pasar Adam para no quitarle el gol A Meso, me parece que ha sido a Meso, la jugada que iniciaba antes de dar el pase hacia la parte derecha y luego muy bien Ganas, simplemente, en baloncesto, si metes más de dos, si metes más de tres, ganas En fútbol, tienes más tiros, tienes más córner, tienes más penaltis y no ganas, a lo mejor Ojo, ese balón, segundo palo, llegaba Adam para marcar el segundo Este equipo es una barbaridad, no te dejan tiempo a comentar nada En cuanto cierra los ojos, llega, llega y vuelve a llegar el Real Madrid para marcar el segundo Adam en esta ocasión, ya puntito estuvo de hacerlo en el primero, en esta ocasión fue el centro de Samo Expósito Golpea con la mano el portero, queda suelto el balón Caen los goles, este equipo tiene muchísimo gol y lo estamos viendo, ¿no? Un partido que ya se le está alejando de forma casi definitiva el Atlético de Pinto El rayo, Ciudad Alcórendas, jugó muy bien al fútbol aquí en la Ciudad Real Madrid, muy bien Ojo, Pecellín, el mano a mano, no perdona David Pecellín para marcar su décimo gol en la temporada Su décimo gol en Liga, ponerse ahora sí como Pichichi Indiscutible, insólita En el B de Fran Beltrán aprovechó ese error, esa indecisión dentro del área Ajustó el disparo al palo y para adentro Claro, no sé, el de Navarro le ha dado un pase O sea, más que el pase atrás, era un pase a David Pecellín, ¿no? Para que encarase el portero y luego, pues bueno Dejó pasar, ahora que listo estuvo César Palacios, Marco Calón Marco Calón para Pecellín, no hay fuera de juego Ahí está Pecellín para César con el exterior Tocando por la derecha, David Jiménez Uh, qué malo, qué malo Qué paradón de Iván Gaitán evitando el cuarto del Real Madrid Bonita la jugada de Coa hasta encontrar el hueco con este pase Con el exterior de César Palacios David Jiménez metiendo el cuerpo, se marcha del primero Lo intenta del segundo, David Jiménez David Jiménez para César César Palacios, la ruleta, mamma mía Ay, 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 César Palacios Golazo del Real Madrid Golazo de César Palacios Qué detalle, qué truestro Te la escondo Por aquí no, por aquí sí César Palacios, golazo del Real Madrid 4-0 Ha bajado los brazos hasta ese cuarto ya Y definitivo gol de César Palacios Que la tiene, viene el de Soria Viene César, o cara coleando Si quiere marchar, puede haber penalti Esa acción debería de ser penalti Porque la entrada ha sido un golpe tremendo Ahora sobre César Palacios Mira, mira el defensa Que lo sabe Sabe que ha golpeado a César Palacios Que no se tiró en un primer instante Pero luego le dolió El defensa ha hecho falta, mira ahí Sí Ahí No, antes, justo cuando hace el primer recorte Detrás Bueno, pues es la última final del partido Victoria del Real Madrid Cuatro goles a cero Muchas gracias, Rodrigo Un placer, buenas noches Y a todos vosotros por acompañarnos Un día más en Real Madrid Televisión Pero no os mováis que seguimos en este Hoy jugamos Villarreal-Real Madrid Hasta la próxima